Kiss of Life logró el primer win de su carrera en The Show con Sticky. Hola Masters y bienvenidos a mi canal una vez más. Kiss of Life con Sticky logró un tremendo win en el programa musical The Show, transmitido el día martes 9 de julio del año de 2024 y transmitido hasta apenas unas horas. Es así que las canciones candidatas para ganar esta emisión de The Show eran las siguientes. De esta manera Kiss of Life con Sticky se colocan en la posición número 1 del programa a obtener 7.900 puntos y dejaron a Kiss of Life en la posición 2 con 5.494 puntos y por último en la posición 3 a Licha Young con 2.288 puntos. Kiss of Life ha conseguido su primer gran triunfo en el programa musical The Show con su cautivadora canción Sticky y han alcanzado un nuevo logro en su carrera al conseguir este primer win. Kiss of Life con su actuación enérgica, coreografías impecables y sus voces poderosas les aseguró la victoria destacándolas como uno de los actos de K-Pop más brillantes en la escena de la música. Además, con esta victoria Kiss of Life con Sticky comienzan una semana simplemente espectacular ya que con este win consiguen el primer win de inicio de esta semana en los programas musicales coreanos. Su cautivadora interpretación no solo impresionó al público sino que también demostró su habilidad para fusionar diversos géneros y crear una experiencia auditiva única. Con su estilo distintivo y su energía vibrante, Kiss of Life están destinadas a seguir dejando una win de Lele en la escena musical. Su victoria en The Show no solo resalta su talento excepcional sino también su capacidad para conectar profundamente con el público a través de su música vibrante y emocionada. Y este con este win no solo marca un nuevo logro en su carrera sino que también confirma su lugar con un estrés en ascenso en la escena musical del K-Pop. Pero para ti, ¿cuál era tu canción favorita para ganar esta emisión de The Show? Me gustaría saber tu opinión y que lo comentaras aquí abajo. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y comparte. Les hablo K-Pol Master y hasta la próxima.